Para la mayoría de las personas, la palabra orgasmo siempre significa sexualidad. Te da una cierta sensación de clímax, pero no te lleva al clímax absoluto. Pero una vez que uno sabe cómo ser orgásmico, sin la necesidad de la fisicalidad, entonces es un orgasmo perpetuo. ¿Por qué no es orgásmico? El orgasmo interiorizado se utiliza, por lo general, en el lenguaje con relación a la sexualidad, porque, desafortunadamente, para la mayoría de las personas, no han conocido otra experiencia más grande que la intensidad física de la sexualidad, probablemente. La mayoría de las personas no han conocido siquiera algo más que eso. Así que han comenzado a usar la palabra orgasmo para la sexualidad. La palabra orgasmo significa mucho más que eso, que tu organismo por completo ha alcanzado un cierto clímax. La sexualidad no hace eso. Te da una cierta sensación de clímax, pero no te lleva a un clímax absoluto donde cada célula en tu cuerpo estallará. Así que la sexualidad o el sexo es una actividad inadecuada para ser descrita como un orgasmo. Es inadecuada. Es solo que cuando uno alcanza una cierta sensación de éxtasis físicamente, hay un límite. Pero una vez que uno sabe cómo ser orgásmico sin la necesidad de la fisicalidad, entonces es un orgasmo perpetuo. En la India tenemos una palabra mejor para esto. Lo llamamos Ananda. Ananda es orgásmico. Describimos a Dios como un orgasmo. Decimos Dios es Ananda, Brahmananda. Así que cuando decimos, Brahmananda, lo que estamos diciendo es, a lo que llamas Dios es un orgasmo máximo. Si eres lo suficientemente sincero para ver la vida, sin los condicionamientos de los procesos religiosos adquiridos, esencialmente, la única cosa que un ser humano está buscando es estado máximo de placidez. Lo llama el reino de Dios, lo llama cielo, lo llama lo que sea. Esencialmente, él está buscando un orgasmo máximo. No está buscando ninguna otra cosa. Así que Dios ha sido descrito como Ananda, o Dios ha sido descrito como orgasmo. Orgasmo no es una palabra suficiente. Ananda es, dice eso de una manera mucho más grande que la manera que la palabra orgasmo lo dice. Así que en el este llamamos a Dios como Ananda. El máximo orgasmo es Dios. Dios, si te quieres conformar con cosas limitadas, puedes probar sexualidad, alcohol, drogas. Esto solo te esclavizará, no te libera. Porque esto no es Ananda. Esto es solo placer. El placer siempre es envolvente. La gente busca placer, esencialmente, porque falta alegría, porque falta dicha. Si eres dichoso, definitivamente no buscarías el placer, ¿no es así? Si ahora mismo eres realmente dichoso, ¿buscarías placer? El placer es solo una sombra de la dicha. Nunca es lo real. Solo te da una sombra. Pero cuando no conoces lo real, incluso una sombra funciona. No estoy en contra de eso. Pero, si tú no te das cuenta de las limitaciones del placer, quedarás envuelto en él. Entre más y más busques el placer, más y más quedarás envuelto en los objetos de placer. Pero entre más y más dichoso te vuelves, más y más libre te vuelves de todo. Cuando eres realmente dichoso, nada se necesita. No se necesita comida, no se necesita dormir, incluso la vida no se necesita. De hecho, cuando eres realmente dichoso, estás dispuesto a morir, por favor ve esto. Solo aquel, solo aquel que está constantemente dispuesto a morir cada momento de su vida, solo aquel conocerá la vida. Porque, si no sabes cómo caer en el abismo de la vida, nunca conocerás la cima de la vida. La vida es una dentro de otra. Ese es el problema. Pero la gente piensa que es una contra la otra porque están usando su mente lógica para descifrar la vida. Vida y muerte son una dentro de la otra. ¿O son una después de la otra? No son una después de la otra, son una dentro de la otra. Por favor, mira. Y... Solo si estás dispuesto a caer en el abismo de la muerte, conocerás la cima de la vida. Generalmente, en el idioma inglés, si estás en una condición sin esperanza, decimos, se dice en inglés, estás cayendo en un pozo sin fondo. Por favor, entiende esto. Mira, mira la naturaleza superficial de la comprensión de las personas. Si un pozo no tiene fondo, en realidad no hay peligro. ¿No es así? Es la cosa más maravillosa. Si algo no tiene fondo y tú caes en él, es una eterna caída libre. Solo porque hay un fondo, hay un problema. Una vez sucedió, Shankarampilay cayó del segundo piso y se lastimó. La gente se reunió alrededor de él y preguntaron, ¿te lastimó la caída? Él dijo, idiotas, no es la caída, es la parada. ¡No! Nunca es la caída, siempre es la parada, lo que te lastima, ¿no es así? ¡No!